Las autoridades en el municipio de Bosconia lograron la captura de un hombre por el supuesto delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. La captura se desarrolló en el barrio El Carmen de dicho municipio cuando el capturado que fue identificado como Darwin José Santana Moya tenía en su poder una granada fragmentación. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente. Se realiza una captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos en el municipio de Bosconia. Requieren a una persona de 21 años de edad la cual portaba una granada de fragmentación de uso restrictivo de las Fuerzas Armadas. Es importante mencionar que dicha persona presenta antecedentes penales por porte ilegal de armas, también por estuperfacientes y una vez fue capturada la persona, deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.